Estás guiriendo por ti y quiero que ya aceptes el suelo de máscara contra máscara Estás cayendo en mi juego y eso es lo que quiero Que te desesperes y ya no aguantes más y firmes el suelo de máscara contra máscara Porque aquí, el que parece que no tiene pantalones es Estuca y unión Atlantis, ¿qué decir? Porque Estuca siempre pone de pretexto que tu papá es el que no te deja firmar Que la empresa no te deja firmar Y bueno, pues tampoco él dice cuándo ponerle fecha a ese contrato Bueno, creo que él solo, él solo está mostrando a la gente que tiene miedo, que tiene miedo a apostar Su máscara quiere que yo corra y que yo quede mal enfrente del público Pero lo único que le vuelvo a decir, Estuca, es que a mí me pones el contrato aquí enfrente y yo sí te lo voy a firmar Yo no voy a estar corriendo, yo no voy a dar más palabras, quiero que lo firmes ya Yo no voy a buscar a mi papá para que esté ahí apostando también a la máscara Ahí quiero un duro directo contra ti, Estuca, y quiero que ya lo firmes Atlantis, ¿cuál puede ser la clave? Porque al final se están ya en cada batalla arrancando las máscaras ¿Cuál puede ser la clave para enfrentar a Estuca Junior para la nuestra? Bueno, buscar la desesperación, tanto dice que tiene muchos años en la lucha libre Ha pesado grandes escenarios, pero que se vea Quiero un luchador con pantalones, quiero un luchador que realmente me enseñe a luchar arriba del ring Lo reconozco, es un gran rival, es una máscara que pesa Y por eso, por eso lo estoy buscando él Porque quiero enfrentarme a los grandes y quiero seguir escalando en la lucha libre Y creo que es un examen sensacional que llegue, se duele más en contra máscara Y qué mejor en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Así es como se hacen los ídolos y las futuras leyendas con este tipo de retos? Claro, creo que con este tipo de luchas, de unas luchas yo creo que las más importantes de cada luchador De apostar la máscara, así es como la historia de Estuca Junior va a ir creciendo Y si la gente me apoya, agradecido Y si no, a seguirle echando ganas, porque ellos son los que me pican la casta Para dar buenos encuentros y sobre todo llevarme a la victoria a casa ¿Tú ves tu juventud como ventaja o desventaja? Bueno, creo que la juventud importa mucho, pero bueno, también la experiencia la tiene Entonces, no te puedo decir que soy mejor que él Creo que es un duelo muy, 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 muy parejo Porque es el azar al derecho al revés Yo también tuve grandes profesores, grandes enseñanzas la tengo Y bueno, creo que también se lo he mostrado a Estuca Se lo he mostrado a un soberano, se lo he mostrado a un volador Que también soy un rival que viene empezando Pero también no va a ser un rival fácil para gorilleros Atlantis Junior, ya hay prisa por firmar, ya urge firmar ese contrato Porque parece ser que el guerrero se quiere comer el pastel Parece ser que Templario se quiere comer el estelar Hay mucha gente que los podría dejar incluso fuera si no firman a tiempo Mira, si no se llega a dar este duelo Habrá más aniversarios a seguirnos preparando Pero bueno, creo que la primera rivalidad fue de nosotros De Atlantis Junior y Estuca Junior Nos corresponde, lo vuelvo a mencionar No voy a meter la rivalidad de Soberano con Templario Habrá el último guerrero, ellos tienen su pique Y yo creo que lo que más quieren ellos es enfrentarse mano a mano Yo quiero Soberano con Estuca Mi mentor ahorita está con Estuca Y si llega esa lucha en el próximo aniversario La voy a agarrar con muchísimo orgullo Porque eso quiero, quiero grandes retos Y si no, tratar de buscar el próximo aniversario Pero eso sí, no voy a quitarle el reglón Hasta quitarle la máscara de Estuca Muchísimas gracias